Defensa, la tercera división de Ejército Tarki, el Museo de la Defensa Casa de los Tratados, está aún la más cordial bienvenida, con el fin de conmemorar el Día del Maestro y el Día del Patrimonio. Es bueno vivir en el presente a plenitud, pero siempre valorando el cambio ocurrido con el ser vivo, el patrimonio que nos han legado y que tenemos la obligación de heredar a futuras generaciones. No cabe duda que los cambios tecnológicos nos han dado mucha comodidad, pero es indispensable la presencia física de los maestros y es de cada paso que hemos dado en nuestras vidas. El patrimonio no es solamente los objetos, los bienes culturales, piezas arqueológicas, en el caso de este museo armas, banderas, uniformes. El patrimonio también es la memoria, el patrimonio también es la tradición. Tres maestros importantes de nuestra historia patria nacieron o fallecieron durante el mes de abril. El 13 de abril nació Juan Montalvo, quien nos reconoce también al famoso arzobispo de Quito, Federico González Suárez, luego tenemos a ese gran maestro, símbolo especialmente de nuestra ciudad de Cuenca, el hermano Miguel. Por lo tanto, el 13 de abril, el presidente de la República en 1920, declaró fecha importante para el discurso al maestro de autoridad. Voy a estar hablando sobre el patrimonio documental, específicamente sobre la restauración de una colección de cartas que está bajo la custodia de la Casa de los Tratados y de la Tercera División del Ejército Tarki. Es un pequeño proyecto muy técnico que se realizó en el año 2012 y les voy a contar cómo se realizó el proceso de intervención. Al finalizar esta conferencia, ustedes van a poder acercarse al fondo de la sala donde están facsímiles de estas 10 cartas firmadas por Antonio José de Zucre. Creo importante destacar este hecho del pasado remoto de nuestro Ecuador profundo, porque debemos sentirnos orgullosos de provenir de culturas que trabajaron con verdadera maestría los materiales sonoros y que tuvieron sus formas musicales, sus expresiones musicales. Los cronistas que vinieron en la época de la conquista ya describen esto a través de sus escritos y dicen que nuestros indígenas tenían música para la guerra, para el amor, para la diversión, para los rituales eniolátricos, etc. ¿Qué es eso? Nosotros los profesores, los docentes, infatigablemente luchamos día tras día por tratar de cambiar esta retorcida sociedad ecuatoriana. ¿De qué nos sirven seis horas de clases en el aula? Si con tan solo cinco minutos de televisión se echan al traste todos los valores que intentamos inculcar. La gran mayoría de las veces los maestros luchamos solos. Solos porque no contamos con el apoyo total de padres de familia y autoridades. A veces luchamos con hambre porque no hay remuneración que alcance en este país. A veces también luchamos con sueño porque nos llevamos parte de nuestro trabajo a nuestras casas. Pero ¿qué importa? Luchar solos, con hambre o con sueño porque luchamos contentos, porque luchamos convencidos de que esta profesión tal vez no sea la más lucrativa, ni al menos, ni la menos, pero es la profesión que escogimos porque nos gusta enseñar, porque amamos lo que hacemos y lo hacemos lo que amamos porque tenemos vocación y esa vocación es de servicio.